Bueno, vamos a hablar de lo que anticipábamos hace un ratito nada más y vamos a arrancar con el boxeo porque en un rato nada más va a estar peleando la Santa Fecina radicada. Recordemos, en nuestra ciudad es entrenada por Leonardo Rivera, estamos hablando de Juliana Basualdo quien va a estar compitiendo en un rato y boxeando nada más y nada menos frente a Jessica Bob a una histórica dentro del boxeo a nivel nacional, además múltiple campeona también Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo ahí estamos viendo a la Santa Fecina, Villa Mariense también por adopción, obviamente Juliana Basualdo ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue la jornada de ayer en el pesaje, en el pesaje de ayer donde Jessica Bob dio 52.300 mientras que 53 kilos para Basualdo, para Juliana que va a tratar de seguir con esta racha de victorias, es una muy buena boxeadora, mucha fe en ella tiene Leonardo Rivera y vamos a ver, esta noche es televisado, va a ser televisado, no vamos a dar el canal pero bueno, ustedes se imaginarán cuál da el boxeo nacional y van a ir a buscarla allí a partir de la hora 21 una son las peleas, hay varias peleas, hay también pelea de varones pero esta es una de las peleas más importantes que va a tener la noche de hoy que se va a estar disputando en Posadas Misiones allí está Rivera y su pupila en Posadas para tratar de derrotar a Jessica Bob, por qué no seguimos adelante, tenemos más información por supuesto vamos a repasar ahora el handball porque tenemos que hablar de Yula Gavilán que ha sido otra vez, otra vez convocada para la selección argentina de handball se va a estar jugando ahora dentro de muy poquito en Asunción, Paraguay entre el 5 y el 9 de octubre para ser más exactos lo que va a ser el clasificatorio buscando el Mundial de España que va a ser en diciembre, del 1 de diciembre al 19 de diciembre se va a estar jugando este Mundial de handball y bueno, la Argentina buscará la clasificación el equipo del histórico Eduardo Dadi Gallardo que va a enfrentar a Brasil, a Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Nicaragua y que tratará de clasificar al Mundial de diciembre próximo pero la Villamariense va a estar integrando la selección argentina femenina de handball eso por un lado, por el otro, básquetbol, todos los deportes tenemos un picadito de muchos deportes porque hoy comienza la Liga Cordobesa de básquetbol el antiguo provincial de básquetbol, bueno, va a estar comenzando esta noche y vamos a tener dos equipos, por un lado el aurinegro que ahí lo vemos Unión Central y por el otro, Esparta ahí está el griego también en pantalla en estos momentos va a comenzar hoy, los dos integran la zona D y van a estar jugando, Unión Central lo va a hacer aquí en la ciudad de Villa María de local ante un duro rival, un histórico como es 9 de julio de Río Tercero va a ser a partir de la hora 21 y en Tancacha, Caribe, Caribe el grano de Tancacha frente a Esparta de nuestra ciudad los dos partidos van a estar comenzando a partir de la hora 21 vamos a ver cómo les va a los villamarienses donde hay 20 equipos en esta Liga Cordobesa de básquetbol hay muchos, hay equipos importantes Tiro Federal de Morteros, Banda Norte de Río Cuarto 9 de julio de Río Tercero, lo decimos recién y obviamente los dos elencos locales eso en cuanto al básquetbol que comienza hoy la Liga Cordobesa y hoy también va a comenzar una nueva fecha de la Liga Villamariense de Fútbol de nuestro fútbol doméstico y tenemos para repasar, por supuesto, las placas con lo que va a ser la noche de hoy con los San Lorenzos jugando en condición de local va a estar jugando San Lorenzo de las Playas frente a 9 de julio de Pascua a partir de la hora 22 y 30 y en las perdices San Lorenzo va a estar enfrentando Alumni también 22 y 30 hoy su equipo juega Héctor, Alumni juega 22 y 30 Domingo a la hora 16 y 30 jugarán Rivadavia frente al Atlético Ticino Universitario Ricardo Gutiérrez de la Palestina también Unión Central frente a Colón eso en cuanto a la zona B, octava fecha pasamos a la otra zona que va a ser todo el día domingo desde las 16 y 30 Los Zorro frente a Española Unión de Arroyo de Colón frente a Unión Social de Alto Alegre Yrigoyen va a recibir a River de Barrio Almirante Brown Argentino frente a Esportivo Playosa Y en Silvio Pélico, Los Canarios frente al León Villanovense frente a Lem Esa es la fecha de la Liga Villamariense de Fútbol Héctor, así que tenemos de todo desde hoy hasta el próximo domingo en cuanto al deporte Sin repetir y sin soplar Matías, sos una máquina de tirar información Gracias, que tengas un gran fin de semana Igualmente para todos Gracias, que tengas un gran fin de semana